Nos encontramos enfrente del Palacio Pisurno, sede del Ministerio de Educación, en el concierto para la continuidad de las orquestas y coros nacionales, donde chicos de todo el país se juntaron a realizar un concierto para evitar el cierre y el achique de distintos programas de orquestas y coros. Estoy acá para apoyar la continuidad del programa. Yo fui director invitado desde el 2010, cuando empezó a llamarse Orquesta del Bicentenario, Orquesta y Coro del Bicentenario, con la idea de tener un grupo más avanzado que pueda servir de muestra para las orquestas que empezaban. Fue el momento fundacional y desde ahí hubo un crecimiento enorme y una sensación que todos tenemos de una evaluación absolutamente positiva de los valores del programa. Acá tenés gran parte de los chicos pidiendo que siga una actividad que para ellos es central. Justamente no hay nada más emotivo y nada más potente que ver la actividad de los pibes que están acá bajo el rayo del sol y que vienen de todos lados a pedir por la continuidad. O sea, horrible sería ver acá el mero pedido de continuidad laboral de algunas personas. No se trata para nada de eso. Acá hay gente absolutamente ilusionada y convencida de los valores del programa que se está manifestando para lograr la continuidad, para obtener la continuidad. 2.500 docentes y 20.000 chicos son los que pertenecemos a este programa. Hay 301 instituciones, digamos, entre orquestas y coros en todo el país. Hoy estamos acá porque realmente tememos por la continuidad del programa, ya que sabemos que es efectiva la descentralización del programa. Esto significa que va a quedar a merced de cada provincia la continuidad del programa nuestro dentro del área de socioeducativas en detrimento de otros programas y nosotros creemos que nuestro programa tiene que continuar, pero además creemos que tienen que continuar todos los programas de socioeducativas. No hay ninguna respuesta clara del gobierno, del gobierno nacional ni del gobierno provincial con respecto a la continuidad del programa. Realmente están en situación de alerta, ya que para ellos es un punto fundamental, tanto la orquesta como el coro en el barrio. Yo soy de la orquesta de Ciudad Evita de La Matanza y toco hace dos años el violín y espero que no lo cierren porque en la orquesta en la que estamos hay muchos chicos que por ahí no conocen el instrumento y van a un espacio en el que están todos juntos y tienen la oportunidad de conocer a gente nueva, cosas que no están acostumbradas a ver. Y por ejemplo yo que estoy hace dos años ahí, jamás pensé que iba a tener mi futuro, ahora tengo pensado tener mi futuro en la música. A los profesores no les quieren pagar los sueldos, no hay suministros como cuerdas, resinas, no hay nada de eso, que vienen cambiando de los contratos para renovarlos y no les quieren pagar y ahora muchísimo menos. Es un espacio para no estar todo el tiempo en la calle y es un lugar para encontrarse entre todos. Empecé en el programa de orquestas en la provincia de Jujuy cuando tenía 11 años, o sea ya hace 12 años más o menos, y bueno, hoy en día soy profesor, enseño en la orquesta de Lugano y nada, simplemente estoy acá para apoyar al proyecto y para decir que realmente es un proyecto que funciona y que cumple muchos sueños. Yo nunca me imaginé que iba a poder vivir de la música, como les digo soy en Jujuy, un lugar donde realmente no existía nada de esto y hoy por hoy gracias a las orquestas es increíble el crecimiento de los chicos y sobre todo la magnitud que ha ganado el proyecto, digamos, con mucho compromiso. Uno que se yo a veces espera más cosas de la gente más grande, pero se lo ven los chiquititos acá también tocando, alentando, con carteles, vienen los padres, la familia, realmente me causa mucha emoción ver eso y que se puede generar eso mediante la música con gente tan chiquita. Funcionan en lugares donde si no fuera por las orquestas y los coros no hubiera acceso a esta oferta de educación musical, en los barrios más carenciados, más postergados, en pueblitos lejanos donde no hay ni escuela de música, ni conservatorio, ni otra posibilidad de estudiar música que no sea la orquesta, pues hay pueblitos muy chiquitos que no tienen otra posibilidad, o sea, cerrar este programa sería privar a todos los chicos de la posibilidad de estudiar. Y además una cosa importante que tiene este programa es que va a los barrios, donde no hay conservatorio, donde no hay escuela de música, donde no hay otra posibilidad de estudiar. O sea, que no tengan que movilizarse, que genera un costo, tiempo y dificultades, sino que funcione directamente en los barrios donde los chicos lo necesitan. No tenemos certezas de la continuidad del programa, de los contratos, hay muchos compañeros que están sin cobrar desde diciembre, nadie. Y exigimos al ministro respuestas y que las orquestas y los coros sigan sonando en todo el país. Formo de la orquesta de la sede de Retiro de Capital Federal y estoy hace 11 años. De Retiro debe haber 60, 70 personas, debe haber. Y yo calculo que hay mucha gente que quiere estudiar, pero hay muchos chicos que no pueden tener su instrumento. Y es una lástima. Culturalmente aporta mucho. No es solo un pasatiempo, como mucha gente lo vino diciendo. Es literalmente una carrera. Será humanista, pero es una buena carrera. Y hay mucha gente que le pone mucha pasión. Yo, por ejemplo, es mi vocación también. Estoy estudiando música. Dediqué mucho tiempo, muchos años, y la verdad vale la pena. También porque te abre muchas puertas a muchas culturas diferentes. Y además es porque es linda la música, la verdad.